Hola, contestamos las 163 a las 165 matemáticas primer grado. Te invito a que veas la información y compartas este video a aquellos que lo necesiten. También te invito a que te suscribas, me regales ese fantástico like y dale click en la campanita de las notificaciones. En la página número 63 de tu libro te dice sumamos en la recta. Trabajen en parejas. Si te lo dejan de tarea, haz equipo con algún familiar de tu casa. Resulta que el niño dice, yo tenía 37 pesos y mi mamá me dio 25 pesos más. ¿Cuánto dinero tengo ahora? Si te das cuenta, el niño tiene que realizar una suma, porque aquí dice que tenía 37 y su mamá le dio 25 pesos más. Para calcular cuánto dinero tiene Fernando, este es Fernando, hizo lo siguiente. Es decir, que utilizó este método de graficar e ir saltando. Primero lo que hizo fue que buscó el 37 de la recta, este número, aquí lo encontró. Y luego avanzó 25 lugares con dos saltos de 10 y un salto más de 5. Ahora va a sumar los 25. Hizo el primer salto, 10 y llegó al 47. Saltó otra vez y llegó al 57. Y por último, hizo un salto más de 5 y llegó al 62, que sería la respuesta. Comprobando, sumamos 37 más 25, 7 más 5 nos da 12. Este 2 lo colocamos aquí y este 1 lo colocamos acá. 1 más 3 son 4, más 2 serían 6, formándose 62, que es lo mismo que el resultado que obtuvo Fernando. Resuelva como lo hizo Fernando. Así es que vamos a resolver por el método de Fernando, que es ir saltando. Alejandra tenía 29 estampas y ganó 12. Aquí está el 29. Y vamos a realizar entonces un salto de 10. Porque si tú separas el 12 en 10, más 2 es lo mismo que 12. Hacemos un salto de 10. Estamos aquí y saltamos hasta el 39. Y posteriormente hacemos dos saltitos que nos indica este. 39, 40 y 41. Comprobando que nos dé 41, sumamos 29, que es este, o este, más 12. ¿Cuánto nos da? 9 más 2 nos da 11. Colocamos este 1 acá y este lo sumimos. Y 1 más 2 son 3, más 1, 4, dándonos 41, que es igual a este. Así es que aquí ponemos el resultado, 41. Ahora vamos a resolver. Raúl tenía 38 kamikas y su primo le regaló 14. Si este 14 lo separamos, queda 10 más 4. Indicándome que aquí voy a realizar un salto de 10 y 4 saltitos. Quedando así, tenemos el 38 y hago mi primer salto de 10. De 38 llego hasta el 48. Y luego voy a hacer mis 4 saltitos. 1, 2, 3, 4, llegando hasta el 52. Comprobando, sumamos 38 más 14. 38 más 14. 8 más 4 son 12. Este 2 lo coloco abajo y este 1 lo coloco arriba. 1 más 3, 4 más 1, 5, 52, que es el mismo resultado que obtuve en la gráfica. Así es que el resultado, 10, 52. Araceli ahorró 46 pesos el primer mes y 28 pesos el segundo. Si nosotros separamos este 28 en 20 más 8, me indica este 2 que voy a hacer 2 saltos. ¿De cuánto? De 10 y 8 saltitos. Entonces, me ubico en la tabla y pongo el 46. Realizo un salto de 10. 46 más 10. Llego al 56. Ya hice 1. Realizo otro de 10. 56 más 10. Llego al 66. Ahora voy a realizar 8 saltitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿A qué número llegué? Al 74. Realizando la comprobación, voy a sumar 46 más 28. 46 más 28. 6 más 8 son 14. Este 4 lo coloco acá y este 1 lo subo arriba. 1 más 4 son 5, más 2 son 7. Si te das cuenta, me da 74 que es igual a este 74. Son iguales. Por lo que el resultado sería 74. 4, cierra de la actividad. ¿Les salió el mismo resultado a todos? La respuesta es que no. No a todos nos salió el mismo resultado. ¿Marcaron el mismo número en la recta? Yo sí lo hice, pero no todos hicieron lo mismo. Si no es así, revisen tu trabajo. Así es que no, algunos se equivocaron. Yo sí marqué conforme iba saltando de 10 en 10. Tienes que tener mucho cuidado cuando estés saltando. Y de 1 en 1. Ahora te dice aquí que resuelvas en una recta 23 más 18 más 5. Si te das cuenta, ya nos dieron 3 números. 23, 18 y 5. ¿A qué número llegas? Vamos a ver. Si este número 18 que está aquí lo separamos, 18 igual a 10 más 8, este 10 me indica que debo realizar un salto y luego 8 saltitos. Entonces, quedando así. Coloco mi 23, que es este, y le sumo 10, que corresponde a este, y llego al 33. Salté de aquí hasta acá. Y luego voy a saltar 8 saltitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegué al 41. Porque si tú sumas 33 más 8, llegas al 41. Ahora voy a sumar este 5. Voy a hacer 5 saltos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿A qué número llegué? Al 46, que sería mi respuesta. Si realizamos la comprobación y sumo 23 más 18 más 5, me da lo siguiente, 23 más 18 más 5. Si yo sumo 3 más 8 más 5, me da 16. Este 6 lo coloco abajo, aquí. Este 1 me lo llevo hasta acá arriba y lo coloco aquí. 1 más 2 más 1 me da 4, formando el 46, que es igual a este que hice usando la recta. Y ese sería mi resultado, 46. Ahora vamos a completar la decena. Vamos a usar otro método, el método de Eric. Eric, para sumar 18 más 17, Eric hizo lo siguiente. Puso 18 y 17 fichas en tableros de 10. Aquí puso 10 y 8 son los 18 que tenemos aquí. En estos otros tableros, puso 10 y 7 que te dan 17, que sería este. Después completó el 18, que es este, estos dos tableros. Le puso 2 fichas más para completar a 20. 10 y 10 le dio 20, completó 20 fichas. Y estas fichas que se las pasó acá, las quitó por lo que ahora tiene. En vez de 17, como le quitó 2, ahora solamente le quedaron 15. ¿Qué más hizo? Sumó este 20 más este 15, estas 15 fichas. Y le da como resultado 35. Eso fue el método de Eric. Ahora aquí te dice que sumes como lo hizo Eric. 19 más 26. Así es que nos traemos el tablero de 19 fichas. Aquí tengo 10 y aquí tengo 9, dándome como resultado 19. Ahora voy por 26, que lo voy a representar en tableros. Aquí tengo 10 y 10 y aquí tengo 6, formando el 26. Ahora voy a completar los tableros. Voy a pasarle 1 acá, quedando así. Ya tengo 20, en vez de 19, como le pasé 1, que es este, tengo 20. Y este tenía 26, pero como le quité 1, quedó 25. Ahora voy a sumar 20 más 25. 20 más 25, 0 más 5 es 5. 2 más 2, 4 formando el 45. Que sería mi respuesta. Ahora voy a sumar 17 más 14. Voy a traerme los tableros para formar 17. Aquí tengo 10 y aquí tengo 7, formando el 17. Ahora el 14. Aquí tengo 10 y aquí tengo 4, formando el 14. Ahora voy a completar este tablero, dándole fichas hacia acá, quedando así. Le pasé 3 fichas y en vez de 17, ahora ya tengo 10 y 10 son 20. Y como a este le quité fichas, me quedaron 11 fichas. Mira, 10 más 1 me da 11. Ahora voy a sumar 20 más 11, 20 más 11. 0 más 1 es 1, 2 más 1, 3 formando el 31, que sería mi respuesta. Ahora voy a sumar 18 más 23. Completo los tableros. Mira, aquí tengo 10 y 8, formo el 18. Ahora el 23. Aquí tengo 10 y 10 son 20. Y 3 más, formo el 23. Voy a pasar 2 fichas, las voy a pasar acá, completándolo. Voy a completar el tablero. Ahora tenía 18, le pasé estas 2 y ya tengo 20 fichas. 10 y 10 me dan 20. Y aquí como le quité 2 fichas, me quedaron 21. Mira, 10, 20 y 1 me da 21. Ahora voy a sumar 20 más 21. 20 más 21, 0 más 1 es 1. 2 más 2 son 4, formando el 41 que coloco aquí. Ahora voy a sumar 16 más 28. Completo los tableros. Aquí voy a poner 16 fichas. 10 y 6 me da 16. Ahora voy con el 28. 10, 20 y 8 formo el 28. Ahora voy a pasar 1, 2, 3, 4 fichas. De aquí las voy a pasar acá. Voy a completar los tableros o el tablero. Voy a formar 20 fichas, mira. 10 y 10 porque aquí le pasamos 4 fichas formándose el 20. Como aquí me quedó, le paso 4, me quedé en 24. Mira, 10, 20 y 4 formo el 24. Ahora voy a sumar el 20 más el 24. 4, 0 más 4 es 4, 2 más 2 es 4, formándose qué número, el 44. 4, que escribo aquí, el cierre. ¿Sus resultados son iguales a los de tus compañeros? En mi caso, sí son iguales, sobre todo al resultado de la maestra. Si no es así, revisen su trabajo. Así es que mi resultado es igual al de la maestra. Lo hice todo bien. Si tu resultado fue diferente, ve en qué te fallaste y corrígelo para que cuando estudies, lo tengas correctamente. Suma de dos maneras diferentes, 49 más 16. ¿Obtienes el mismo resultado? Veamos. Voy a usar el método de la recta. Pongo aquí el 49, lo debo de poner acá. Y voy a separar el 16. Si el 16 lo separo en 10 y en 6, este 10 me indica que voy a saltar un salto grandote de 10. Y 6 saltitos quedando así. Pongo aquí el 49. Este 49 es este. Lo coloco aquí, más 10, hago el saltote. ¿A qué número llego? Al 59. Porque 49 más 10 me da 59. Ahora voy a hacer 6 saltitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A qué número llegué? Al 65. Tú puedes escribir los números. 50, 60, 60, 61, 62, 63, 64 y 65. Y este sería el resultado. Ahora hagámoslo de otra manera para ver si llegamos al 65. Yo voy a usar la suma convencional. Tú puedes usar cualquier otro método. Voy a sumar 49 más 16, 9 más 6 me da 15. Este 5 lo coloco aquí y este 1 se va arriba del 4. 1 más 4 son 5 más 1, 6. Llegamos al 65 que es igual a este 65. Entonces, aquí obtienen el mismo resultado. La respuesta es que sí, sí se obtuvo el mismo resultado. Si obtuvimos el mismo resultado. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas. Le regales ese fantástico y poderoso like. Dale click en la campanita de las notificaciones y no olvides suscribirte. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.